Antes de empezar con el vídeo, quiero desearos a todos una feliz Navidad. Ya casi hemos acabado un año asqueroso, frustrante. Seguro que alguno de vosotros ha perdido algún ser querido. Y muchos otros habrán perdido su puesto de trabajo. Así que os deseo mucha fuerza a todos. Por supuesto que tengáis muchísima salud. Al carajo el dinero, al carajo el trabajo. Y mucho podenco y mucho campo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y a por todas! ¡Rumba! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues son las 8 de la mañana. Y lo primero que tengo que hacer cuando me levanto antes de desayunar es bajar las perras al parque para que hagan un pipí y hagan una caca. Cuando nos levantamos, empezamos a encender luces y empieza a haber movimiento en la casa, pues las perras se levantan. Y como llevan toda la noche sin hacer ni pipí ni caca, pues tienen bastantes ganas. ¿Y qué ocurre? Pues que Conga no se espera. ¿Vale? Conga le entra ganas, se levanta de su cama, se va a la terraza y se va a hacer pipí y caca. Y esto es un trabajo extra. Si lo dejas que lo haga, es un trabajo extra todas las mañanas. Y aparte que claro que tienes que quitar todo el olor del pipí y la caca porque si no se queda marcado en el suelo y otra vez para la siguiente vez pues lo vuelvo a hacer en el mismo sitio. Es un follón. Bueno, tardo unos 20 minutos aproximadamente porque claro, los perros no llegan a un sitio y cagan del tirón. No, o lisquean, elisquean el sitio donde quieren hacer pipí y caca y si es algo que les distraiga pues más tardan. ¿Vale? Pero unos 20 minutos. Y ahora pues les toca esperar un poco a que yo arregle al lemmy, a que arregle a los chiquitines y les dé la papilla a los bebés, a los que acaban de nacer. Como cada mañana pues tengo que ofrecerle su ración de semilla, al lemmy tengo que darle también su piensesito y por supuesto muy importante, tenemos que picarle siempre, toda la mañana, su frutita. Bueno, y al señorito, al señor lemmy no le gusta la zanahoria con piel, entonces hay que quitarle la piel. Ponerle también la semilla a los gorriones que se quedan todas las mañanas esperando su racióncita. Y cuando los tengo a todos apeñados, pues la verdad es que me gusta mucho observarlo, como comen y como disfrutan. Conky! Bueno, y ahora casi a las nueve y media que son ya, pues vamos camino de la montaña para hacer la ruta. La ruta pues nos ocupa una hora y media, dos horas, depende el día, depende el tiempo que tengamos, pero más o menos anda por ahí, nunca menos de una hora. Aves, 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 aves. ¡Mierda! Se me ha roto el cierre centralizado. Si vives en una finca, pues lo de esta mañana, lo de sacar a las perras antes de desayunar para que hagan un pipí y una caca, te lo ahorras. Porque te levantas por la mañana, le abres la puerta de casa a tu perro y tu perro va a salir a tu finca, ¿vale? Y ya le recogerás la caca con un rastrillo o lo que sea, cosa que está muy bien. Pero mucha gente piensa que porque tenga una finca, ya no tiene que sacar a su perro a pasear como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo, para que haga ejercicio y que se cansen. Los perros hay que sacarlos a pasear y hay que hagan ejercicio aunque vivas en una finca. Porque si la finca es una novedad, te acabas de mudar, pues vale. Pero llega un momento que ya para tu perro, tu finca, tenga las fanegas que tenga o tenga los metros que tenga de tierra, se la va a conocer al debillo. Entonces a tu perro pues le va a aburrir, ¿vale? Le va a aburrir estar siempre por la misma zona, oliendo siempre las mismas cosas y empiezan los problemas, ¿no? Los problemas como es que se come la goma de riego, es que me escarba las plantas, no puedo tener flores porque me las arranca. Hay que ver, tío mamón, que tiene aquí 10.000 metros para correr y me lo rompe todo. Y esto pasa pues por eso, porque tu perro ya, los 10.000 metros de campo, para tu perro ya es como el patio de su casa. Y a tu perro lo que le cansa, le existe y le gusta, es salir al camino a pasear, encontrarse con otros perros, oligear cosas nuevas y en fin, estas cosillas, ¿no? Otra cosa que me pasa a mí es que a mí no me gusta venir al campo a pasear con prisa, con la hora justa porque a tal hora tengo una cita, tengo que hacer cualquier cosa, ¿no? Me gusta venir con tiempo. Los perros lo notan todo, ¿vale? Si tú vas al campo nervioso porque tienes prisa y tal, tus perros lo van a notar. Y si vas tranquilito disfrutando del paseo, tus perros lo van a notar. ¿Y esto en qué repercute? Bueno, pues porque a tu perro le cueste más centrarse en las órdenes, porque tú estés como malhumorado, como en plan, ¡corre, corre! ¡Eh, Fuenito! ¡Corre, ven para acá! ¡Vamos! ¡No te intentes ingratar! El perro va, pa, 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 pa. A mí me gusta venir tranquilo porque la naturaleza es para disfrutarla, para relajarse, para tranquilizarse. Porque si vienes a la naturaleza como si fuera en el súper, algo más, una actividad más que tienes que hacer obligatoriamente y quieres quitártela de en medio porque tienes muchas cosas que hacer, pues entonces no vale la pena. Para nosotros el paseo por la naturaleza es algo sagrado. Es como comer, es como dormir, es algo que tenemos que hacer, que queremos hacer y que nos gusta hacer. Bueno, hemos empezado el paseo a las 10 menos cuarto. Vamos a ver a qué hora acaba. Más plástico entre setas. ¡Ay, pa la casa! Que parece una cabra, todo el día comiendo hierba. Vosotros diréis, joder, pero es que tú tienes mucho tiempo libre, tú puedes hacerlo tranquilamente todo. A ver, yo lo estoy haciendo ahora mismo así porque ahora mismo estoy sin currar por el tema del COVID. Pero ya os digo que no es excusa, ¿eh? Porque nosotros hemos estado trabajando los dos y aún así lo hemos hecho. Yo tenía un trabajo de oficina antes, entraba a las 10 a trabajar, pues yo todo esto lo hacía, pero levantándome muy temprano. Y luego a la tarde, como Nuria salía antes que yo del trabajo, pues Nuria conforme llegaba del trabajo, cogía a las perras y le hacía la ruta de la tarde. Bueno, hemos hecho malabares para que a las perras no le falten las cosas que ellas necesitan. Y no solo las perras, porque después de una jornada laboral de 8 horas, no hay nada que recarguen más las pilas que irte a la naturaleza y dejar que ir en la naturaleza todas tus mierdas del curro, ¿sabes? Además, muchos compañeros de curro tampoco lo entendían, en plan, ¿y por qué no lo ha sacado acá con un pipí y una caca y ya está? ¿Por qué él iría a todo eso? Y encima hacía ruta por lugares para poder soltar a las perras, ¿vale? Y rumba de vez en cuando se marcaba una escapada y yo mirando el reloj y la perra sin aparecer, voy a llegar tarde al trabajo. Más de una vez, más de dos y más de tres, he tenido que dar alguna excusa en el trabajo por llegar tarde, ¿vale? Por culpa de la señorita, por culpa de la rumba. Porque la verdad, a cualquiera que le diga que has llegado tarde porque tu perra se te ha escapado, te dirás, bueno, ¿y por qué no la lleva a amarrar? Bueno, ¿y por qué? Cosas que no entiende gente que no tiene podenco. No te vas a poner a explicarle, no, porque tengo que soltarla para que foguen, para que se queden tranquilitas y no nos vamos a trabajar ahí, se ponen a ladrar en casa, en fin. Perdona, perdona el retraso, es que han aparcado en la puerta del garaje y no podías sacar el coche y no tengo ni garaje. Joder, había un control de la guardia civil y me han parado, me han tenido un rato pidiéndome papeles. Cualquier excusa vale, si no te toman por loco. Bueno, y esto es algo que seguramente le pasará a cualquiera que tenga animales en casa, vamos. Ay, runrin, runrin, no hay quien la mueva de aquí. Es que se ha puesto a olisquear y me he dado cuenta de que hay un rastro, que no sé si se aprecia en el vídeo, que la hierba está un poco aplastada, de haber pasado un animal pesado. Y allí más abajo, que no sé si se va a ver tampoco en el vídeo, hay tierra removida, ¿vale? Eso es de las hozadas de los jabalí, de haber estado los jabalí rebuscando entre la tierra, pues, raíces, setas y, en fin, cosas que comen los jabalí. Mirad, ¿veis? Mirad, toda la tierra ahí removida, por ahí toda la tierra removida. Claro, es la casa de los jabalí. Bueno, voy a aprovechar y voy a tirar campo a través, para ver si veo alguna zeta, algún níscalo o algo, y de paso que las perras, pues, sigan el rastro del jabalí. ¿Para qué? Pues, para que se cansen, porque aunque estén amarradas y estén oliendo el rastro del jabalí, eso también les cansa. Ahí, como una lombriz. Muy bien, ahí. Bueno, y me llevo para casa hojillas de palmera, para que los agapornis hagan su nido, ¿vale? Para que estén calentitos, con esto hacen el nido y por la noche se meten en su casita y están mullidos y calentitos. Y me llevo también un palo, esto no lo he cortado yo, esto lo ha cortado la gente del Infoca, que han estado haciendo el trabajo de limpieza ahí en el cortafuegos, para Lemmy. Esto se lo limpio ahora, esto le sirve a Lemmy de percha, para que se pose en el palo. Así le renuevo un poco los palitroques que tienen las aulas. ¿Verdad, cookies? Pues nada, seguimos por abajo. Espérate, voy a dar una chuchi. ¿Quieres una chuchi? Bueno, y son ahora mismo las once y media. Eso hace una ruta de una hora y 45 minutos, ¿vale? ¿Qué queréis, pipí? ¿Vamos un pipicillo? Venga, vamos un pipicillo, venga. Vamos un pipí, vamos un pipí. Bueno. Bueno, pues son las 3 menos 10 y hemos bajado al parque a que hagan el pipí de mediodía. Nunca tengo una hora para sacar a las perras porque son ellas las que me dicen si tienen pipí o no. Conga, con el pipí, con el primer pipí y cacas de la mañana, no me avisa. Pero luego ya, para el resto de los pipí del día, sí me avisa. No me preguntéis por qué, son manías suyas y ya está. Y Rumba lo pide todo. Rumba pide hasta que le encienda la catalítica. Así que Rumba a veces se pone a esquimotear y a ladrar y digo, ¿pero qué le pasa? Y me está pidiendo, lo que quiere, es que me sienta en el sofá ya a Benefli para ella acurrucarse conmigo. Venga gatitos. Gatitos. Venga, toma. Toma pincetillo, gatitos. Hay un montoncito. Aquí, otro montoncito. Hola gatitas. Y aquí, otro montoncito. Y aquí también. Muy bien gatitas, qué bonitas soy, qué bonitas. Bueno, pues como veis, ya es de noche. Vamos a contar el tiempo que haremos dedicado hoy a las perras. 20 minutos del pipí mañanero. Hora y 45 del paseo. Otros 20 minutos aproximadamente del pipí de mediodía. Y ahora en el campo de golf ha sido una hora y cuarto aproximadamente. Eso hace un total de algo más de 3 horas. Vale poco más de 3 horas. Eso ha sido hoy. Otro día a lo mejor le dedicamos al paseo 2 horas en la mañana. Y a lo mejor juntamos 4 horas. Pero para que os hagáis una idea del tiempo que se le dedican al final del día. Del tiempo que se le dedica fuera de casa. Así que nada, damos el día por concluido. Vámonos para casa, que ya está bien. Hasta el próximo vídeo.